muy buenas amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo en 1 vs 1 contra serm en call of duty 4 remasterizado hola serm pues aquí lo tenemos es un pro player es de face ya ganó una mundial de call of duty 4 no ya en serio pero es como se llama es bastante bueno es que a ver a 15 bajas el mapa más pequeño creo de todos los que existen así es que vamos a ver si podemos empezar o madre mía vamos a ver cómo pueden ver si controla el chaval bien 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 tenemos el radar activo porque uy bueno como pueden ver es que controla el el quizco bastante bien el amigo vamos a intentar ganarle todos los challenges posibles vamos a ir por aquí vamos a salir nos quedamos en misión recargar a ver vamos a ir por aquí vamos a atacarle bien 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 porque cualquier pro player uff uff bien 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 manos arriba bien 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 no manches Ya me había apasionado mucho, bien bien, hay que respirar, hay que respirar que ya lo había vendido muy arriba. Anteriormente ya había jugado contra él un 1 vs 1, así es Sniper en Black Ops 3. Lo voy a dejar en la descripción para que lo miren, la verdad que se aventó unos quicksup que me quedo loco. Vamos a ver, vamos a ver como me mató. Miren eso, soy quick. A mi no me sale tan bien el quick, pero... Oh bueno, bueno, ahí hablando y me salió. Venga, se puede, se puede. Hay que predecirle, hay que predecirle. Uy, 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 ahí le fallé. ¡Hitmarken! No manches, deforación. No manches, defecas y munición. No scope. Bien, ay, como le pude haber fallado esa. Espérate, espérate, espérate. Vamos a esperar que recargue. Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala. No, eso fue. Una bala, una bala, aquí la wallbang. A ver, aquí está. Ay carajo, ay carajo. Oh, bien, bien, bien. 5 bajas más gente, está a 15 bajas, eso está interesante. Uff, como le pude haber fallado esa. Creo es que también... Oh, the wallbang, what the fuck? También está raro porque me subí la sensibilidad. Y estoy acostumbrado a la 4 y me puse la 7 para esto. A ver, a ver si regresa. Yo tengo la 8. Oh, la 8. Está bien. Oh, bien, bien, bien. No sé, esa ni... No manches, que humillada. No manches, espérate. ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos, vamos, dos más gente, dos más. Oh, nozco. Ok, vamos, vamos, la última, última nozco. La última nozco, gente. Bien. La verdad es que en Black Ops 3 me mató más veces, pero hay que decir también que se avienten unos buenos quidques de la vida. Dios. Bien, bien, bien. Me gustó, me gustó. Luego en este mapa los partidos no son nada. O sea, súper rápidas. Sí, es súper rápidas estas. Un helicóptero aquí ya se los funde a todos. Sí, sí. Aquí con helicóptero se hincha. Bueno, pues... Si les gustaría ver una revancha, pero con el Barret ahora, eh... Con él hosteando, pues... Decirlo ahí, lo mismo nos animamos, quién sabe. Bueno, ser, muchas gracias por ayudarme en este video. Te la rifas, eh, Sniper, ahí. Para... Más videos. Para más videos, sí, sí, suscríbase. Adiós. Adiós. Adiós.